Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos D, continuando con el gameplay de Crash Bandicoot 3 Bueno en esta ocasión quiero advertirles una cosita que bueno primero El juego lo tuve que jugar de nuevo, ya lo había terminado de grabar todita, todo el juego completamente Y al momento de revisar, que no sé por qué no revisé desde el principio Mi audio, mi propio audio, se escuchaba el juego también, o sea clarito Y para editarlo estaba muy muy difícil, así que decidí jugarlo todo de nuevo y llegar hasta la parte que me quedé Que era el ajuste de la número 10 Y bueno, nada, así que vamos a ver cómo nos va No es nada del otro mundo, sí, con tener 29 vidas, no sé cuántas tendría antes Tal vez tenía más o menos, no lo sé Así que bueno, no importa, vamos a ver, ah bueno, me toca a Coco Midnight Run, vamos a ver cómo nos va Así que bueno, ni modo, ya lo había terminado como digo todo el juego No voy a mentirle, o sea, ya, ya, ya sé cómo va todo Claro que depende de lo que vaya a pasar ahora de nuevo Pues puede que pierda, puede que gane, ¿no? Ni modo, ni modo, GG Vamos a intentar agarrar todas las cajas como siempre Ah, ya me, ya me pasé dos ya Y me choqué LOL Este pobre tigrecito, le metió Max, le dio ahí Coco y el tigre echó tigres Bueno, ni modo, vamos de nuevo Ya me estoy muriendo, ya apenas empiezo Pero bueno, ya Así que ni modo, tengo que jugarlo como digo de nuevo Y fue sin querer, queriendo Ahora sí agarré, todo Recuperé mi vida Ay, no lo agarré, no agarré la vida, ya, bueno, ya me pasé una caja GG Aquí el checkpoint Eso es, hay que una vida En esto, si no me equivoco, nos dan hartas vidas O es lo que me acuerdo Me caí A ver, podría agarrar, anda pidiendo sangre, la vida que yo Que no pude agarrar, nada más atrás Ah, y también me fijé Eh, cómo se llama Que al momento de grabar Siempre tenía errores, ¿no? Como que a veces escuchaba doble Y eso era porque no le había Eh, puesto en el action Que solo se escuche mi voz Porque hay un medidor De que te dice Si quieres escucha La voz de La voz Y el juego al mismo tiempo En el micrófono Y justamente eso es lo que pasó Lo que justamente les estoy diciendo De por qué grabé de nuevo Así que ni modo Tuve que Como les digo Ay, grabar de nuevo Así que ya, no importa Y ya bueno Para los próximos gameplays Desde ahora Ya sé ya Así que no creo Equivocarme después Pero bueno Vamos a ver Cómo les va con eso Eso es Y listo Uy, me faltaban cuatro cajitas Mamá Está cerca Está cerca Bueno Vámonos Ah, y claro Como grabé de nuevo Intenté sacar Pues la mayoría De los De los stages De las cajas Y bueno Me salió Así que En algunas Hay otras Que no me salen Todo Pero bueno Muy bien Vamos con el jefe Que es Dingodile Y vamos a ver Cómo nos va A ver si es que Lo puedo ganar A la primera Allá Dice que Los cristales Van a ser De él Me va a vencer Y no sé Qué cosa Voy a tomar agüita Porque Mi voz muere Corre El pingüino Le iba a matar Al pingüino Y acá está Una de las canciones Que más me gusta A mí Por ejemplo Listo Ahora tiene que disparar Con el lanzal Llamas Tiene que romper Las paredes Eso es Y listo Esperamos Vamos por la segunda Y listo Eso es Aquí estoy Por aquí Otra vez Otra vez Otra vez Ya le gané Ya le gané Ya le gané Ya le gané Uuuuuh 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 Uuuuh Uuuuuh Eso es Adiós El pingüino El pingüino El pingüino Se va a vengar Se va a vengar Es que lo pise Listo Me dieron el doble salto Por si es que Lo pasé muy rápido Me dieron doble salto Ahora si puedo hacer un saltito más con X Ahora si vamos a la siguiente parte A ver como nos va Si para esto puedo hacer el salto de helicóptero Mucho más alto Bueno Vamos a la 11 Que dice Dynamite Ahí sale el nuevo jefe Que no me acuerdo otra vez el nombre Se me van los nombres Bueno No hemos llegado a la próxima Por un par de masopias Soy Dr. Nefarious Trope Mastro de tiempo Y creador De la misma máquina de tiempo Que se ve antes Uuuuh Uka Uka Y Dr. Cortex Me han enviado Para terminar esta pequeña charada Así que no estarás Dejando mi área Con los cristales ¡Suele! Me quito el burundá Venga Todavía tiene pantalón Venga Me lo vuelo Me lo vuelo Ahí está A ver acá Copia barata Che pues Uy 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 ¿Qué pasó? Uy ¿Qué fue? Me metió bajo el agua Ahí está el huevito Ahí está el huevito Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Nos vemos Se queda ahí Bueno Bueno Vamos a sacar frutita Para sacar vidas Ahí está el cristal Ok Un nitro seguramente Debe haber una caja verde Para activar Obviamente Lo he jugado todo Pero ya no me acuerdo Bueno O sea Muy bien Vamos a ver al bonus ¿Qué nos trae? Intentaré sacar Todas las cajas ¿No? Obviamente Es bien difícil Siempre Eso es ¿Cómo se escucha la lava? ¿Sabes? Pansazo Acá dice Pansazo Justo para Romperlo Con la onda Expansiva Listo 25 cajitas Vamos a ver Cuántas vidas Me dan Tengo ahí 35 Está bien Está bien Estamos bien Vamos a ver Esta fruta Ahí está Y obviamente Acá me voy a perseguir Hay un dinosaurio Otra vez ¡Furry Crash! No 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 te pases Ay Ay Está muy cerca Está muy cerca Está muy cerca Está muy cerca Uff No Siempre que quiero agarrar todas las cajas Me mata esa cosa ¿Qué nos lo perseguirá Crash? Primero fue una bola Después un oso gigante Y ahora Triceratops Corre Corre Crash Corre Ay Ay No 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 Ah Está muy cerca Ah No llegué a agarrar todas las cajas Ni modo Ah Listo Vamos a ver Cómo va con la siguiente Muy bien Vamos a la número 12 Y es Deep Trouble En el agüita A ver si consigo también acá todas las cajas Si es que puedo No sé Vamos a ver Vamos a ver Nos cuidamos todos, nomás Nos cuidamos todos, nomás Nos paramos como locos, eh Listo Rápido, rápido Eso es, ¡ay! ¡Bomba! ¡Ay, chingados! Me agarro la bomba Eso es, eso es ¡Tú peces globo! ¡Muere! Listo Vamos a ver si lo logro ahora Esa bomba no va afuera que me mató Esas anguilas a veces son bien fregadas ¡Diburcio! ¡Uy! No me mató Ok ¡No, no, no, no! ¡Ah! Agarro burundán y me lo quitan al instar ¡Maldita sea! Aunque salte mi burundán que hay nuevo ¡Caramba! ¿Por qué me voy contra la bomba? ¡No! ¡Ay! Me volví globito yo también A ver, a ver otra vez ¡Espera, espera, espera! Eso es Ahora sí no me choqué El burundanga me va a servir Eso es Una vida Checkpoint Corre, 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 corre No digo nada Bueno, hice un corte Pero bueno, mira Estoy acá Corre, 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 corre Eso es, eso es Ok, hay dos caminos por acá Porque la fruta me está diciendo para arriba Por acá Es si no me equivoco Para abrir un camino Por más arriba está Así que vamos a ver Creo que se tiene que regresar O algo así A ver, vamos a ver ¡Ay! ¡Ay! No me electrocute ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay! Ya está Checkpoint Agarramos la motito Montamos de bala A todo el mundo A misilazo Nos agarramos No, demonios Ya la rompí la moto Ya, ya fue No, 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 no Ok, ahí sí puedo volver Y agarrar las cosas Voy a intentar, voy a intentar Ah, y la nitro esa Creo que no la voy a poder Romper Sin la moto No creo que la pueda romper ¡Ya me agarró! ¡Toma! Bueno, ya animo Aunque sea lo puedo hacer de nuevo ¡Sueve, suve, suve, suve! ¡Oh, estoy dulcioso! Eso es ¡Es nitro, es nitro! ¡Oh, Dios! ¡HS! Eso es Ok, ahora sí voy a regresar ¡No! Demal... Ah... Bueno, no importa, la moto ahorita ya no la necesito porque igual la iba a destruir, pero... Eh... Quería ir con la moto hasta allá. No, no. Ya no hay enemigos, solo tengo que preocuparme por esas cosas que están ahí. Tipo... Espirales de agua, no sé, que me paran absorbiendo. A ver, acá hay una. Ahora regresamos y vamos por la derecha. Ahí está, desactivó. Ay, eso es. Acá se abre un pasaje secreto, hay un checkpoint. Eso es, eso es. ¡Uy! Cuidado el nitro. A la mierda. Ya me olvidé que había un montón de nitro acá. Ahora estás como aquí. Eso es. No, esperamos a que rompa. Voy a ver si me lo cuenta. Oh, 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 oh. Ah, sí lo cuenta. Ok. Tiburcio, Tiburcio. Ay, ay, ay. Estas espirales bien juntitas. Corre, 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 corre. ¡No! Ah, demonios. Ah, ahora ¿para dónde voy? ¿Para la derecha? Ah, sí para acá, güey. ¡Ay! Pinche pez globo, maldito. Vamos, sí se puede, sí se puede. Ay, 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 ay. ¡No! Otra vez me agarré esa huipada. Vamos a creerlo. Y otra vez el pez globo. Acá me voy a matar todo el tiempo. ¿Qué fue? A ver, a ver. Eso es. Y me agarra la caja hasta que ni siquiera la toqué. Creo que la he rozado. Y eso también. Mira, a ver, todo lo que me mata. Alley, crash, alley. Vamos, sí se puede, sí se puede. Despacio, 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 despacio. No te metas ahí. Me va a recibir. Y puto pez globo de mía, rúcoli. La madre. Y se atraca, no sé por qué se atraca ahí. Vamos, crash, ya, puy. Ay, 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 ay. Espera, 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 espera. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Eso es. Vamos a ver. Oh, hay otra más. Ok. Faltan nueve cajas. Obviamente debe ser las Nitro. Pero debe haber alguna caja de esas verdes que se obtiene. Ahí está, ves. Bien, caracho. Lo hice. La gema roja más sobre eso tiene. Ay, Dios. Lo logré, lo logré. Me costó, pero lo logré. Bien, caracho. Cristal. Gema blanca por las cajas. Gema roja por lo que encontré. Ah, bailecito. Esto se merece bailecito. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Crash Bandicoot 3. Ahora toca carrerita. Ah, no. Toca acá. High time en número 13. Así que nos quedamos en el 13. ¡Nos vemos! ¡Chao! Chau. Chau.